Marcos Piñeda, en Entérese. Por otro lado, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo mismo de siempre, ya desestimó tanto la propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en voz de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte, esta propuesta que ya está a disposición de quienes la quieran ver en las redes sociales y de senadores, diputados, clase política en general, ya está ahí para que la puedan consultar, que fue construida con base en lo que se discutió en los foros de consulta, pero que no fue tomado en cuenta, que no le hicieron caso y que no incorporaron. O sea, fueron foros de entretenimiento, pero que fueran tomados en serio para recabar propuestas, eso no sucedió. Entonces, una parte de esta propuesta incorpora estas aportaciones en las consultas, en los foros. La otra, la consulta con especialistas, con juzgadores, con académicos, con estudiantes, con víctimas, con víctimas de delitos. Vamos, un aglutinamiento de muchas propuestas en torno a otra, a otra vía, a una alternativa para la reforma al Poder Judicial, que sí fuera entonces una reforma y abarcaran no solamente una reforma, una reforma amplia, profunda, no solamente como esta, que lo que pretende es, en realidad y en el fondo, sustituir a los actuales jueces, magistrados y ministros por otros. Cambiar a los jueces y que estos sean electos por voto popular, así como instauraron un tribunal de disciplina judicial, que, ¿qué creería? Pues juzgar a los jueces, ministros y magistrados que no actuaran conforme al régimen le gustara. Bueno, además de esto, de desestimar estas propuestas, dicen, no, es que no vino a tiempo. No, no vino a tiempo. Nunca tomaron en consideración. Nunca hicieron caso. No, ya la presentaron tarde. No, 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 no. Se presentaron estas propuestas en los foros y no fueron escuchadas, no fueron atendidas. Bueno, ahí están las propuestas. Además de esto, el presidente de la República hoy ya reconoció que sí, efectivamente, su hijo, y lo acaba de confirmar, hace cosa que le gusta, 20 minutos, media hora, 40 minutos, ya de parte del Partido Político Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, fundado por Andrés Manuel López Obrador, así como hoy el presidente lo reconoció en la mañana, sí participará en el Congreso de Morena y buscará un cargo dentro del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, que también podría ser la Secretaría General o la Secretaría de Organización de este partido, el hijo del presidente Andrés Manuel López Beltrán, Andy, al que le dicen Andy. Bueno, los otros dos, dice el presidente, no participarán en Morena, no tengan cargos públicos, su hijo Andy no buscará un cargo público en el gobierno, pero sí un puesto dentro del comité, dentro de la dirigencia de Morena. Escuchemos como lo comentó el presidente hoy por la mañana. José Ramón, según me ha manifestado, no va a trabajar en el gobierno. Gonzalo tampoco. Andrés sí, pero no en el gobierno. Él va a participar en Morena. Quiere ayudar a consolidar Morena. No voy yo a influir en nada. Pero él sí quiere participar en Morena. ¿Para la Secretaría General o la Presidencia? No creo que para eso. Pero sí va a participar, eso me lo planteó. Y quiere apostar a ser electo. O sea, no impuesto. Y yo no tengo nada que ver. Una reflexión sobre lo que escuchó usted de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para que fuera electo, como lo mencionó, que no fuera una designación o una imposición, pues tendría que tratarse de la Secretaría General. Los dos cargos que son por elección en el Congreso para el Comité Ejecutivo Nacional de los partidos y de ese partido son la presidencia, que sería Luisa María Alcalde, quien ya lleva la bendición de Andrés Manuel López Obrador, y el otro cargo, van en fórmula, la Secretaría General, de la misma manera como se hace en el PRI. Así, ¿eh? Y como se hacía, como se ha hecho desde los tiempos hegemónicos del PRI, en fórmula presidencia y Secretaría General. Los demás cargos, incluido la Secretaría de Organización, pues, ¿qué cree? Esos ya son de designación. Esos ya la presidenta designa quienes ocuparán esos cargos. La presidenta porque va a ser Luisa María Alcalde, ni le muevan, o sea, ahí ya ni le muevan. Esto es una cuestión, pues, como ellos mismos dicen en Morena, de trámite, porque ahí ya todo está decidido. Y si va Andy López Beltrán, Andrés Manuel López Beltrán, téngalo por seguro, que aunque dice el presidente, no, 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 yo no me voy a meter, no, yo no tengo nada que ver, ¿quién le va a decir que no en Morena? ¿Quién le va a decir, no, yo no voto por Andy? No, yo tengo otro candidato. No, 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 denlo por seguro. Eso no va a pasar.